hola marqueteros como estamos hoy tengo un nuevo proyecto vamos a enmarcar esta espada así que les voy a enseñar cómo enmarcarla vamos a usar este mat que es el background que va a llevar la espada a continuación les voy enseñando el proceso y para ver cómo va a quedar solo me trajeron así y les voy a enseñar el final de cómo queda enmarcada para poder colgarla en la casa y bueno continuamos y les sigo explicando el proceso cómo va quedando la espada vamos a usar el mat 51 y medio que es la medida de la espada 15 y medio la espada va a ir acá arriba y continuamos con el proceso ahora vamos a hacerle lo que voy a hacer es de qué para sostenerla para no usar ningún material que sea con pegamento vamos a salir lo de pescar entonces la vamos a centrar y seguimos ahora con el proceso vamos a darle tres pulgadas alrededor entonces pueden ver cómo está quedando ok bueno ahora vamos a hacerle el trabajo de vamos a poner el hilo de pescar vamos a hacer un punto acá otro acá son cuatro puntos acá también le vamos a poner dos puntos para que resista para que no tenga pegamento de ningún momento así que vamos a trabajar en eso la 움 bueno ahora le vamos a poner el hilo de pescar a los puntos que le hicimos para que quede fija y podamos hacer el marco así que seguimos y continuamos bueno estamos acá ya terminando de hacerle los puntos para poder para poder amarrar la espada y ahora continuamos acá está el producto final para que vean cómo queda